Pues buenas tardes a todos, soy Traxum, sed bienvenidos a un nuevo vídeo enseñando un mod. En este caso es el Meio Antaxis, muchos ya lo conoceréis. Para los que no lo sepáis, el EU3 es muy famoso porque tenía un mod que se llamaba Death Antaxis que decían que era la mejor forma con la que jugara el grupo de Xenis 3. Y hace mucho tiempo, casi con el lanzamiento del EU4, se juntó el equipo de Death Antaxis y el equipo de Meio, que era otro mod. Hicieron Meio Antaxis, que es como el mega mod, ultra mega currado, que es lo que tenemos aquí, ¿vale? He estado jugando bastante, casi un siglo, como podéis observar. Y os voy a comentar un poco mis impresiones, en general el mod me gusta un montón, me gusta mucho. Añade un montón de nuevas mecánicas, un montón de nuevos conceptos, lo acerca más a la realidad. Tiene la fecha de tiempo expandida, empezamos en el siglo XIV en vez del siglo XV. Ya no empezamos en... Aquí podéis decir, llevas tres años, tracks, en realidad. Pero la realidad es que llevo, pues eso, un poquito más de un siglo, un poquito menos, creo que es 1356 cuando empezamos. Y es un mod que me ha recomendado un montón, cuevita, gaming, para ti todo. Y, pues así, por deciroslo, lo que introduce es un montón de variante social dentro del juego, que es algo que está muy ausente en el EU4, de base. Si tiene dos fallos gordos EU4 es que tanto el tema social como el tema comercial en general brilla por su ausencia. Aquí está el mapa comercial un poco alterado, no os reyes con eso. Como digo, no es que lo controle muy bien lo que sucede. De hecho, el juego maneja tal cantidad de información, o el mod, maneja tal cantidad de información que yo teniendo un PC potente, ¿vale? Que me deja una pasta en el PC y me van los juegos, pues como habéis visto en los streamings que me van del tirón. Me va petadillo, tío. O sea, le voy a dar a play aquí para que veáis. Veis que no va del todo fluido, ¿vale? Y si lo pongo a máxima velocidad, no va a ir del todo fluido. Pero bueno, he estado jugando con Castilla, como podéis ver. La interfaz es distinta desde un primer punto de vista. Hay un montón de nuevas provincias, hay un montón de nuevos países. Como veis, las provincias que están por aquí se pueden como asediado. Y no hay fuertes necesariamente. Los fuertes son los que son grises oscuros. Y bueno, se sustituye lo que es el desarrollo básico por población. Tenemos a la población rural, la población urbana y la población de clase alta. Es una población total, ya nos desarrollo como tal. Y como digo, en general es que es un cambio enorme, ¿no? Vemos aquí todos los modificadores que se aplican a una provincia. El tema del papado es distinto. Tenemos la mecánica de absolutismo desde el principio de la partida, pero se llama centralización. ¿Vale? ¿Qué más cosas os puedo decir? Es decir, hay un montón de eventos nuevos relacionados con la historia. De hecho, cuando empiezas jugando como en la península ibérica, por así decirlo, puedes empezar jugando como Trastámara, la dinastía de los Trastámara, que tiene unos territorios como independientes y tal. Y te enfrentas a Castilla en la guerra de los dos pedros. Yo empecé jugando como Trastámara, ¿vale? No gané la guerra a Castilla, pero por una serie de eventos, pues, muere el rey. Y acabas heredando Castilla, o sea que acaba siendo Castilla más o menos como el principio del juego. Y conseguí unión personal con el tiempo con Aragón y con Portugal en guerras separadas. Y ahora mismo estamos colonizando, ¿vale? Estoy en la época de empezar a colonizar. Estoy con Cararias y con Madeira. Estoy terminando de colonizar Madeira. Y bueno, para que echéis un vistazo, por ejemplo, esto es la pestaña de religión, veis que es totalmente distinta. La pestaña de misiones, tiene misiones propias, Castilla, lo cual le he agradecido un montón. Esto es la pestaña de ideas. He empezado por las de comercio, porque pensaba que para conseguir las de exploración eran obligatorias, ¿vale? Pero solo necesitábamos pillar primero las de naval para desbloquear las de exploración. Y aparte las de exploración piden como tecnología 16 de administración y de diplomacia o algo así. He estado utilizando chetillos, no os voy a engañar, he estado utilizando chetillos por ver el mod, porque, como os digo, me va bastante lento, cosa que no debería. O sea que si tenéis un ordenador no muy potente vais a sufrir para moverlo. Y bueno, como digo, pues aprovechaba y metía truquillos para probar cosas, como administración y por ahí. De hecho, el mod es complejo hasta el punto de que tú diseñas un presupuesto para educar a tu población. Hay un índice de alfabetización y tal. Y yo sin querer lo puse súper alto, me estoy puliendo como 80, 70 y tantos ducados al mes en alfabetización. Y no sé cómo cambiarlo, entonces por eso me he tenido que ir inyectando dinero de vez en cuando. Pero, porque no sé cómo demonios lo he puesto y no sé cómo demonios cambiarlo. Es una cosa bastante, bastante loca, porque como digo, tiene un montón de opciones. Si nos vamos al panel de los edificios, vais a ver que hay un montón de edificios nuevos, ¿vale? Porque aquí podemos hacer distintos desarrollos, ¿vale? Desarrollo naval, desarrollo de arte, tu país produce arte y puedes sacar como mega esculturas en blanco civilización que hacen de repente una mega obra de arte de tus ciudadanos. Hacen, yo que sé, una escritura, un cuadro, lo que sea. Pues similar, ¿vale? Desarrollo de la población, algo así como el ayuntamiento, comercio y economía, prosperidad rural, unas minas y unos almacenes. Y luego también, no puedes hacer de primeras, no puedes hacer ni fuertes, ni carreteras, ni canales, ni... Bueno, esas son las tres opciones, ¿vale? De interactuar con provincias, entonces tú lo que haces es hacer clic aquí. Y, por ejemplo, ¿veis que es gratis en principio? Vamos a hacer una carretera en Toledo. Y si pasamos un par de días, nos saltará el evento en el que le podemos destinar fondos. Ahora vais a ver la profundidad de esto, a ver si salta. Bueno, pues parece que no salta. Por algún motivo vamos a hacer un fuerte. A ver. Ahí está, ¿vale? Queremos construir una carretera con fondos del Estado. En principio nos dice que se van a destinar 643 ducados. Pero podemos alterar todo esto. Podemos decir, por ejemplo, que la administración ponga el 5% y tendremos que gastar un 5% del total en poder administrativo. Podemos decir que gastamos soldadesca, ¿vale? Un 5% va a ir en soldadesca. O sea, pues se gastarían 1.000 hombres y veis que desciende el total del precio. Decimos que queremos poner la máxima soldadesca, ¿vale? Se pondrían 24.000 hombres y al final acabamos pagando 120 ducados y 100 de poder militar, ¿vale? Y al final le damos a finalizar el proyecto y se pondrá en marcha, ¿vale? Se podrá hacerse esa carretera. No sé cuánto tiempo tardará. Hay eventos al estar con un poco más pobre. Hay eventos por estar con mucho. La corrupción no he conseguido descifrar cómo funciona. O sea, por algún motivo, la... Bueno, ahora ves la burguesía, pero antes eran como la nobleza me da un montón de corrupción. Y te la tragas, no puedes hacer mucho más. A esto lo vamos a financiar nosotros directamente. 120 ducados. Y en general, la única pega que le veo... Mira, se ha creado una gran obra. Bueno, está al 46%, ¿no? Y nos piden dinero, pues vamos a financiarlo. O sea, el gran problema que le veo al mod, que es el que he tenido yo a las pocas horas de juego, es que te vienes aquí a lo de decisiones y políticas y esto deprime hasta hoy un poco, ¿vale? Y puedes automatizar gastos. Puedes hacer que tu dinero se vaya destinando automáticamente a mejorar la infraestructura del estado, a controlar los estados, etc. Puedes alterar la cantidad de países que hay en el juego, puedes meter religiones fantásticas, puedes pedirle al papa, le puedes sobornar para que te ponga un cardenal, te van colocando cardenales en distintas ciudades. No sé, está curioso, tío. Bueno, a mí la verdad que es un mod que me ha gustado mucho para... Normalmente, ya sabéis que suelo jugar a mods de mundos alternativos, de fantasía y tal. Y este es un mod que se dedica a hacer más complejo el juego base y no en mal sentido, sino que como que encuentra áreas que tendría que haber desarrollado el EU4 y que no ha hecho, o que quizá hagan el futuro, no lo sé. No creo que se llegue a meter en tantos follones de población y tal, porque ya digo, tienen como su índice de alfabetización, tienen un índice de... Tú puedes ver la cantidad de población que hay en una provincia, a ver si lo puedo ver. Fijaros, por ejemplo, en Toledo, viven casi 600.000 personas y te dicen de qué estamentos son cada una. ¿Vale? Y hay un montón de modificadores que te dan más información sobre la provincia. Hay nuevos recursos comerciales. Se ha cambiado todo el tema de las tecnologías, todo el tema de las unidades navales y tal. Luego me pasó algo muy curioso, que es que si estás en una guerra civil, luego porque me ha pasado en la guerra civil con Castillo y no me ha pasado en la guerra con otros países, que es que en el momento en que tiene una provincia tuya seguida durante mucho tiempo, vas a ser parte de ese país, aunque estés en guerra con él. O si tú, por ejemplo, estás en guerra con, pongamos, León, que es independizado, y asedias a la manca, que es territorio de León, por algún motivo, y él está seis meses sin defenderlo, por ejemplo, sin recuperarse a la manca, pasa a ser de tu propiedad, ¿vale? Sin que tengáis que terminar la guerra. No sé, cosas un poco extrañas que sorprenden al principio, pero que quieras que no molan bastante, entonces... Como digo, tiene sus pegas el mod. De hecho, si no me equivoco, lo están rehaciendo del todo, o sea, estaba en su versión... Ahora mismo está en su versión 2.51, creo, y lo están rehaciendo de forma absoluta a la versión 3.0, y de hecho llevan como un montón de meses sin sacar una actualización para el mod. No sé, la verdad que los tíos se lo curran, hay un equipo interesante detrás. De hecho, creo que una zona... Se dedicó a rehacerla un desarrollador de Paradox, en plan Trintraula, o solo la de los diarios de desarrollo del Imperator Rome. Figura como en los créditos de este mod, como alguien que ha colaborado y ha trabajado en él y tal. Y no sé, os recomiendo echarle un vistazo, porque he puesto un tuit esta mañana y me ha dicho bastante gente que no lo conocía. Bueno, fijaros, otro problema que tengo, ¿no? Bueno, acabo de integrar Navarra y estoy integrando Aragón, ¿no? Estoy integrando Aragón y se convierte por 4 de poder diplomático al mes. Y yo digo, ¿vale? Quiero conseguir reputación diplomática para integrarlo más rápido. Y en el EU4 normal sabes cómo hacerlo. Sabes que puedes pillar algunas ideas, sabes que puedes pillar algunos modificadores, etc. No en plan del papado. El problema es que aquí no encuentro ninguno, tío. Y llevo no sé cuántos años por integrar Fugging Aragón y cuando me toque integrar Portugal va a ser similar. Y eso que ya de por sí hay que esperar. Y te dicen, tienes que esperar 42 años para empezar a integrarlo. 42 años más luego, yo qué sé, 80 de integración. Una cosa un poco loca. Y ahora eso, estaba a punto de empezar a colonizar. A ver qué tal está esta parte. No sé, quizá juegue en directo, pero es que me da un poco de cosa porque no va del todo bien, sinceramente. O sea, va petadillo y creo que no sería muy agradable. No podemos pasar rápido los tiempos de paz en los que no hay mucho que hacer. Pero bueno, luego, por ejemplo, a ver si os lo puedo enseñar, podemos interactuar con nuestros vasallos. Pazallos, fijaros, le damos aquí y decimos nuestra política para con Aragón. Bueno, podemos hacer nada distinto, ¿no? Porque ya lo hemos cambiado. Pero si le damos a Portugal, por ejemplo, nada, tampoco. Bueno, normalmente te dan algunas opciones, ¿vale? En plan, puedes hacer ciertas acciones para intentar integrarlos más rápido. Con Aragón me salió bien, pero con Portugal no. Es un porcentaje también, no es como sí o no. En plan, es un 40%, sí o un 60%, ¿no? Y puede ir cambiando. Si quieres que te hagan Imperio, solo tienes que pedir al Papa. No sé, hay cosas que molan mucho, tío, pero agradecería que se pudiese integrar todo esto de otra forma en la interfaz porque, no sé, les pasa un montón de modos de EU4 que te llenan esta pestaña de opciones y de cosas para ver y tal. Y eso lo juntas que es inglés, que no hay tanto texto como en el Kaiser Rage, por ejemplo. Aunque en el Kaiser Rage no hay tantas mecánicas distintas a comprender. Pero se hace durillo en algún sentido. Y luego algunas misiones que no se ve del todo claro el objetivo. Está, por ejemplo, de Deus Bull, ¿no? Deus Bull que te pide tener todo tu territorio de la península siendo católico. Y yo lo tenía y no me dejaba aceptar la misión y el requerimiento estaba completo, pero no me dejaba aceptarla. ¿Por qué? Porque el moze entiende que hay minorías dentro de tu país. Que están los judíos, están los cristianos herejes, están los musulmanes, los islámicos, perdón. Y como tienes minorías, pues el juego entiende que tu país no es cristiano. Entonces tienes que convertirlos a la fuerza, tienes que intentar persuadirlos o tienes directamente que expulsarlos, ¿no? Una opción un poco drástica, pero que puede pasar. Así que, bueno, como digo, está muy, muy currado, al menos en el caso de Castilla, por lo que he estado viendo. Pero me gustaría que algunas cosas estuvieran un poco mejor hechas. Todos modos os recomiendo echarle un vistazo, ¿no? Ya que yo que sé, es gratis. Está súper currado. Y es de esos mods, yo creo que es de los más famosos del EU4, si no el que más. Pero bueno, no sé si este ha terminado de colonizar Madeira, por verlo. No sé cuánto tarda. Está a punto, vamos a esperar un poquito más, a ver si se coloniza, por si sale algún evento distinto o alguna cosa. Y luego eso, que también nos animaría quizá el pensar que es una fecha de inicio distinto. Los otomanos no están tan fuertes como aquí, ni de coña. El bizancio está un poco más fuerte. Quizá os pueda animar un poco a jugar partidas por allí. Luego me falta un poco de que se hilen más las misiones, en plan de... Yo qué sé, aquí por ejemplo tenemos una misión que nos dice Reino de Nápoles, ¿no? Ve a conquistar... Hazte con Nápoles. Pues no sé, dame un casus belli contra ellos, ¿no? Al terminar la misión anterior, pienso. O Decretos de Nueva Planta, que te dice Absolutismo al menos 70. Y Absolutismo aquí se llama centralización, ¿no? Madera producen en Madeira. XD. Ah, no es pescado. Entonces el tema es ¿ahora puedo colonizar? Creo que no. No, por poquito. Quizás poniendo a un consejero. No, no ha habido suerte. Luego también los estamentos están cambiados, entonces es un poco complicado entender qué demonios hace cada uno, ¿sabes? Como que tienes que lidiar con ellos, ver los privilegios que tienen, cuánto dinero ganan, si les pides dinero te dicen que ese dinero se les quita de los años venideros. No sé, es como muy detallista, tío. En plan nivel un poco sorprendente. Tendré que esperar a que se termine de colonizar el Cabo Verde. Lo puedo meter en compañía comercial. Va, ¿para qué? Si es una provincia que nos va a dar igual. Así que nada, chicos, os animo a echarle un vistazo, espero que os llame la atención. Ya digo, me da un poco de palo no traerlo en streaming o algo así porque me gustaría. por la premisa de lo que es el mod. Pero, sinceramente, si va como va, pues, no va a ser el caso. Por ejemplo, estamos colonizando con, explorando, perdón, con barcos ligeros que son aquí las carabelas y no son barcos pesados, ¿no? Es mucho más barato, más económico de hacer y tal. ¿Por qué tengo territorio aquí? ¿Qué demonios? ¿Por qué tengo aquí territorio? Pues no sé. Historia de la provincia. Estuvo ocupado por Navarra. O sea, estuvimos en guerra con Inglaterra, ¿vale? Y por algún motivo Navarra se debió llevar estos dos territorios y nos los hemos quedado. O vale. Han exilinado por Navarra en 1343. Y lo recuperé en 1356. ¡Qué fuerte! O sea, que no lo llegan a perder. No sé. Mola esta historieta. No lo sabía, tío. Mola. Pero bueno, eso. Si hiciera en principio era parte de Aragón. Ah, no es baseado de Aragón. Entonces supongo que lo integraremos directamente o qué. No sé. Pero bueno, esto va más lento que el caballo el malo. Y ya digo, incluso poniéndolo a cinco no va muy rápido. Y podéis ver, yo que sé, los directos de estos días con el Joy 4 que hay muchos momentos que lo pongo a cinco de velocidad. Y va volado, tío. Y aquí esto, el Fugineo 4, tío. Pero bueno, que es entendible, ¿eh? Que es la cantidad de información que tiene que estar gestionando. Ponte a calcular, yo que sé, la población de todas las provincias a la vez. Que va cambiando con los edificios y demás. No sé, es una locura. En fin, chicos. Eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.